Agua, agua Ven a bailar el chin chin, si no lo bailas te doy chin chin Ven a bailar el chin chin, si no lo bailas te doy chin chin El chin chin, el chin chin El chin chin, el chin chin Ahí anda el mojito Ahí anda el mojito Ven a bailar el chin chin, si no lo bailas te doy chin chin Ven a bailar el chin chin, si no lo bailas te doy chin chin El chin chin, el chin chin Y almojito El chin chin, el chin chin Agua, agua El chin chin Es el licor de tres de octavo Elinchito Elinchito Centavo